Cristian Guadalaj ¡Oh, el mar en el mar! ¡Ovaro, el padre! ¡Eta ropa la mamá! ¡Y le llanó a Marte! Que me quedan lastas niño con su Música En un premio Música ¡Pero Matos! ¡Alberto de Cristina! ¡El de Carlos Molina! ¡Y el capitán, Martín! ¡Un aplauso para el de Martín! ¡El tontito de Cristina! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Están portando una cinta rosa en sol y en alta capacidad! ¡Eso es un tontito de Cristina también! Nuestro equipo de los chiquitres les han puesto hoy de noveno